¿Te has preguntado alguna vez por qué tenemos zonas de nuestro cuerpo mucho más sensibles que otras? ¿Y qué significa tener mayor sensibilidad? Eso te lo digo ya. Una mayor sensibilidad implica que nuestro cerebro tiene una mejor capacidad para localizar el punto exacto en el que se nos está ejerciendo un estímulo. Si me tocan o me pinchan en un punto concreto de mi yema, mi cerebro será capaz de localizar el punto exacto. Algo que no va a pasar en una zona menos sensible como podría ser la espalda. Quédate conmigo porque te voy a explicar de una manera muy sencilla los mecanismos celulares a través de los cuales se consigue esta precisión en la localización del estímulo. Antes de ir a esos mecanismos vamos a entender este dibujo. Recordar que la información somatosensitiva, la que procede de la piel a través de los receptores sensitivos, va a seguir una vía formada por tres neuronas hasta llegar a la corteza somatosensitiva. Es decir, el área de la corteza cerebral donde se recibe esa información de los receptores de la piel. Siempre tres neuronas. ¿Dónde hacen sinapsis estas neuronas? Pues la neurona primaria, la neurona sensitiva, lo que es el receptor sensitivo, va a hacer sinapsis con las neuronas secundarias. En la médula espinal o en el bulborraquidio, dependerá del tipo de receptor, esto lo tenéis explicado en otro vídeo. Y la neurona secundaria siempre va a hacer sinapsis en el tálamo con la neurona terciaria, que es la que ya llevará la información en la corteza. Eso lo tenéis representado en estos dos dibujos con alguna diferencia que ahora os contaré. Recordad además que en este caso de los sentidos somáticos, los receptores sensitivos son de tipo neuronal. Puede ser una neurona con terminación nerviosa libre, como he querido representar aquí, o encapsulada. Ojo que esto no representa una cápsula. Esto representa un área de la piel donde están localizados estos tres receptores sensitivos. Son receptores sensitivos, pero a la vez es una neurona ya sensitiva de primer orden. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos específicos que sirven para que el cerebro sea capaz de localizar el punto exacto donde se nos están estimulando estos receptores? Los dos mecanismos fundamentales van a ser tamaño de los campos receptivos, tamaño de los campos receptivos, que ahora os explico lo que es, y de un proceso que se conoce como inhibición lateral. Estas dos cosas. Entonces, ¿qué es un campo receptivo? Un campo receptivo va a ser todo el área, toda la superficie, que envía información a un punto concreto de mi corteza cerebral. Por ejemplo, en este dibujo, esta zona de aquí, o sea, esto, digamos, sería el campo receptivo que envía información a esta zona de la corteza, porque toda esta zona de la superficie va a estimular a esta neurona sensitiva de primer orden, que hace sinapsis con la de segundo orden, que envía la información a este punto concreto. Aquí tengo otro campo receptivo, que me enviará la información aquí, y un tercer campo receptivo que me envía la información aquí. Este es el tamaño de ese campo receptivo. En cambio, en esta segunda imagen, veis que el hecho de que las tres neuronas sensitivas de primer orden, los tres receptores sensitivos, converjan, esto es un proceso de convergencia, en la médula o en el bulborraquídeo, donde sea que se da la primera sinapsis, ahí sí hay un proceso de convergencia. Fijaos que ya la información viaja por una sola neurona secundaria, que se comunica con una terciaria, y este es el punto de la corteza que recibe la información. Como digo, campo receptivo es el área de la superficie que envía información a una zona concreta de la corteza. En este caso, gracias a la convergencia, el tamaño del campo receptivo es todo este, es mucho mayor que aquí, que hay tres campos en la misma superficie, lo amarillo representaría la superficie de la piel, aquí tengo tres campos receptivos y aquí tengo solo uno. La diferencia de la marca, el proceso de convergencia. Entonces, en cuanto a sensibilidad, esta zona de aquí será más sensible que esta, porque mi cerebro va a tener capacidad de distinguir estos tres puntos posibles. Vamos a tocar ese área con el estímulo que sea, el que produce picor, el que produce dolor, el que produce simplemente tacto fino, y mi cerebro va a poder distinguir los tres puntos. Sin embargo, en este caso, el campo receptivo es tan grande que da igual en qué punto de todo este campo, de toda esta área, se produzca el estímulo, que mi cerebro lo va a localizar como un único punto. No va a tener capacidad para discriminar los diferentes puntos. Eso quiere decir tener menor sensibilidad. En realidad es tener menor capacidad de resolver esos puntos, de distinguir esos puntos. Esta sería la primera característica, el tamaño del campo receptivo. Pero la segunda, que también tiene que ver con la localización, es el proceso de inhibición lateral, que está ocurriendo en las neuronas de segundo orden. Y en el que me voy a parar más, porque voy a aprovechar este proceso de la inhibición lateral para contaros otras cosas, para repasar otras cosas muy importantes dentro del mundo de la neurofisiología. Entonces, el proceso de inhibición lateral es muy sencillo, lo tenéis aquí representado. Lo que nos indica es, vamos a hacer un estímulo en la zona central. Estamos aquí a imaginar que esto fuese una aguja, algo que estamos estimulando la zona central de todo un área de la piel. Esta zona va a deformar o va a estimular principalmente al receptor B, el que hemos llamado B. Porque como el estímulo viene de esta zona central, aquí se va a producir mayor apertura de canales. Todo esto está ocurriendo aquí en las dendritas. Voy a tener aquí un potencial graduado muy potente, me va a generar potenciales de acción y aquí se va a liberar neurotransmisor, una gran cantidad de neurotransmisor probablemente. En las células adyacentes hay cierta deformación en el área, ya al margen de que sean otros campos receptivos. El caso es que aquí también estoy haciendo cierta estimulación, pero en menor medida los potenciales de acción van a ser menores. Entonces libero menos neurotransmisor. Ya hay una diferencia importante entre A, B y C. B es la que ha recibido mayor estímulo. Entonces, eso va a hacer que se van a estimular las neuronas secundarias. La neurona secundaria central, puesto que recibe mayor estímulo, también va a ser mayor potencial graduado, también va a ser mayor frecuencia de potenciales de acción. Y ahora volveré atrás sobre esto. Y esto va a hacer que libere neurotransmisor no solo por su terminación axonal media, por la que libera un neurotransmisor, también excitador, sino además por la terminación lateral. Y ahora incidiré en esto porque, aunque aquí he dibujado las neuronas muy simplificadas como con una sola terminación axonal, esto nunca es así. Todas las neuronas tienen muchas terminaciones axonales. Y para complicarnos más la vida puede ser que no utilicen el mismo neurotransmisor por todas ellas. Entonces, ahora vuelvo a eso, vamos a la inhibición lateral. Lo que nos dice es, como esta neurona secundaria se ha estimulado de una manera muy intensa, es decir, transmite potenciales de acción con muy alta frecuencia, se liberan neurotransmisores por todas sus terminaciones axonales, pero las de los laterales, que fijaos que están haciendo sinapsis con la terminación axonal de la neurona secundaria adyacente con las vecinas, resulta que este tiene un efecto inhibitorio. Pues imaginaos que aquí estamos liberando GABA, que lo que nos hace es abrir canales de cloro en esa terminación axonal, mientras que aquí estábamos liberando, pues yo qué sé, glutamato, que es activador, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que este neurotransmisor me sigue estimulando a la neurona terciaria, que finalmente va a llevar aquí la información a la corteza, pero he bloqueado la transmisión del impulso nervioso del potencial de acción, por lo tanto, en estas terminaciones axonales, entonces ya no liberan neurotransmisor, ya no activan a la neurona terciaria, y estas zonas de la corteza ya no se enteran, están apagadas. ¿Qué he conseguido con esta inhibición lateral? He conseguido definir mejor la percepción del estímulo. El estímulo, ciertamente, ha tenido un mayor efecto aquí, pero ha tenido un efecto secundario en las zonas adyacentes. Vale, la neurona secundaria se encarga de apagar esa información que va a ir por las vías adyacentes para que la información se centre en este punto y yo sea capaz, mi cerebro sea capaz de localizar exactamente el punto donde se ejerció una mayor intensidad, una mayor cantidad de estímulo, por ejemplo, de pinchado. Entonces, en realidad, estos serían los dos mecanismos claves para poder hacer una buena localización para que el cerebro sepa exactamente de dónde procede el estímulo, que insisto, estamos hablando de estímulos somatosensitivos, dolor, temperatura, picor, vibración, tacto fino. Entonces, todos estos los localizamos en función del tamaño de mi campo receptivo, que tenga más o menos neuronas primarias, pero sobre todo, proceso de convergencia o ausencia de convergencia. Y aún así, fijaos, si estas son las yemas de mis dedos, no tengo convergencia, entonces mi cerebro tiene capacidad para distinguir diferentes puntos, pero tiene otro mecanismo más para decir, vale, aunque tú puedas de manera, pues por cercanía, estimular varios receptores cuando quieres estimular uno solo, quieres, vamos, cuando estás estimulando una zona principalmente, pues tiene mecanismos de definir mejor, de resolver mejor el punto exacto porque bloquea los laterales, ¿vale? Esto explicaría que a veces, pues cuando te rascas en una zona de la piel y en ese momento estás bloqueando a lo mejor lo que estabas sintiendo en zonas adyacentes del dolor, ¿no? Entonces, podría ser que es que aquí tengas estimuladas unas neuronas que están transmitiendo una información procedente de un nociceptor, pero si en la vecindad, si al ladito, estimulas otras que tienen que ver con sensaciones táctiles, imaginaos, pues una vibración, si están cerca, esta secundaria va a poder hacer inhibición del proceso que estaba ocurriendo en la vía anexa, en la vía que está al lado, ¿vale? Entonces, porque os decía, vuelvo ahora otra vez a este mismo dibujo, pero ya más que centrarme en la inhibición lateral, que ya estaría explicado, lo quiero utilizar para dejar claros algunos conceptos que a veces obviamos los profesores cuando estamos haciendo explicaciones de cómo funciona una neurona, pues para tratar de simplificar y explicar las cosas, pues siempre desde una base, ¿no? Y de una manera sencilla. Entonces, por ejemplo, primer error que hemos podido generar al dibujar las neuronas, que dibujamos una terminación axonal y ¡chimpum! Las neuronas, como digo, aunque aquí solo haya dibujado una con terminaciones axonales variadas, todas tienen muchas terminaciones axonales y todas están atendiendo un efecto sobre múltiples células, sobre múltiples neuronas en este caso, pero podría ser sobre múltiples células musculares, por ejemplo. Entonces, una neurona va a tener sus ramificaciones. ¿Todas son funcionales todo el tiempo? No. Depende de la frecuencia de los potenciales de acción. Si una neurona recibe un estímulo muy fuerte que se va a traducir en mucha frecuencia de los potenciales de acción, lo que yo dibujaría así, yo tengo un potencial de acción, tengo otro potencial de acción, tengo otro, tengo otro... O tengo los potenciales de acción muy seguidos, es decir, prácticamente... Me están quedando a diferente altura, pero esto sería la misma altura. Prácticamente no hay periodo refractario relativo, me lo como y entonces van todos muy seguidos. En ese caso, no solo se libera más neurotransmisor, sino que se libera neurotransmisor en todas las terminaciones axonales. Es como, si la frecuencia es alta, voy a poder abrir los canales de todas las terminaciones axonales. Si la frecuencia es baja, pues la despolarización que me llega solo me daría para abrir los principales. Segundo dato importante que a veces se nos pasa también desapercibido, que una neurona tiene capacidad de liberar más de un tipo de neurotransmisor. A veces digo, una neurona colinérgica libera cetircolina. Bueno, podría ser que además liberase otro neurotransmisor. Y que además lo haga que estén como especializados unas terminaciones axonales, como lo que estáis viendo aquí, liberan un neurotransmisor excitador, mientras que otra libera un inhibidor. Tercer dato que puede sonarnos un poco raro. Fijaos dónde está ocurriendo esta sinapsis. Casi siempre estamos hablando de las sinapsis que ocurren en las dendritas o en las espinas dendríticas. También existen sinapsis que llamamos axo-axónicas, sinapsis axón-axón. Entonces, sabemos cómo funciona una neurona. Por aquí se conduce el potencial de acción. Cuando llegamos a la zona del axón, a la terminación axonal, perdón, ese potencial de acción sirve para despolarizar la terminación axonal y que por tanto se abran canales de calcio. Y que por tanto entre calcio en la terminación axonal, que sirve para que se dé la exocitosis regulada por ese calcio del neurotransmisor, ¿vale? Todo eso bien, pero si en este momento, en esta terminación axonal, tengo también receptores, por ejemplo, para un neurotransmisor inhibidor, por ejemplo, receptores que van a hacer que se me abra un canal de cloro y entonces el cloro entra, o receptores que hacen que se me abra un canal de potasio y entonces el potasio sale, ahí ya esta despolarización que venía lanzada con el potencial de acción de la neurona, se vería frenado porque esa salida de potasio o esa entrada de cloro hiperpolarizaría la célula. Y si ya no alcanzamos el umbral para abrir el canal de calcio regulado por voltaje, ya no entra calcio, ya no hay liberación de neurotransmisor, ¿vale? Entonces esto puede pasar, que lo bloqueemos a nivel del axón. Así que ya hemos dicho tres cosas que a veces obviamos en las explicaciones simples de la neurona. La neurona puede tener varias, tiene de hecho varias ramificaciones axonales, puede liberar más de un tipo de neurotransmisor, va a depender que utilice una o todas las terminaciones axonales de la frecuencia de los potenciales de acción y además el potencial de acción, aunque es de todo o nada y es imparable, bueno, es imparable, pero es verdad que al final podemos encontrarnos una regulación a través de una sinapsis axoaxónica que nos potencie o que nos inhiba esa estimulación. Y otra cosa que quería repasar, aprovechando que tenemos esto, es que aquí se ve muy bien, ya lo he contado aquí, pero esto de las diferentes intensidades en un estímulo, en una neurona. Estamos hablando de potencial graduado y de hacer o no el potencial de acción o de hacerlo con más o menos frecuencia. Entonces, en cuanto a potencial graduado, ¿por qué esta neurona B ha liberado aquí más neurotransmisor? Porque ha recibido más estímulo, ¿ok? ¿Cómo se traduce eso a nivel molecular? Porque se han abierto más canales de sodio, o se han abierto durante más tiempo, o se han activado más receptores GPCR que cierran canales de potasio, lo que sea que pase, que despolariza aquí, aquí ha pasado en mayor medida, mayor cantidad de moléculas que en estas zonas, como el estímulo es menor. En este claro ejemplo, si esto es en la piel, estos son mecanoreceptores. Es la deformación de esa piel lo que está moviendo a las membranas, estirando a la membrana, para abrir canales regulados por estiramiento mecánico. Pues claramente aquí estoy abriendo más canales que aquí o aquí. ¿Eso qué implica? Más entrada de sodio, eso implica mayor potencial graduado, y al haber mayor potencial graduado aquí, la frecuencia de los potenciales de reacción son, como he dibujado aquí, hay mucha frecuencia, y en cambio aquí la frecuencia es menor. Y eso, seguimos a molecularmente, ¿en qué se traduce? Mayor liberación de neurotransmisor o menor. Esto sería todo, es lo que quería repasar, aprovechando que ya tenía este superdibujo para hablaros de las características que utiliza nuestro sistema nervioso para que el cerebro distinga bien la localización de los estímulos. Ya de paso, nos hemos hecho un repasito de cosas importantes para entender la neuroelectrofisiología en el organismo. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así, no dejes de compartir con tus compañeros, con tus amigos, dale al like, suscríbete por favor, que tengo muchas ganas de llegar a los 100.000 suscriptores, y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.